Me llamo Nikita León, soy estudiante de GASMA del tercer año y en este año hice mis prácticas en el restaurante OVA. Bueno, pues las funciones y el paso por OVA de Nikita fueron magníficas porque desde el primer momento es un chico que tiene un interés especial, que tiene unas ganas de más, un nivel de crecimiento personal enorme. He elegido OVA para mis prácticas porque me interesa mucho la fermentación y quería mejorar mis conocimientos ahí y también poder compartir mis conocimientos que yo tengo sobre la fermentación. Desde el primer momento le designamos la cocina de fermentos, que es donde él más, cómo se sintió, donde más le gustaba, junto a nuestro jefe de cocina de fermentos, Nico, hicieron una pareja de baile increíble. Se hicieron como uña y carne, eran dos apasionados del mismo mundo. Hice muy buenas relaciones con los chicos, con el equipo que hay allí. Hemos viajado a Santander, por ejemplo, a Toledo. Bueno, pues siempre digo que agradecidísimos y es una suerte haber pasado por GASMA y ahora tener la oportunidad de seguir manteniendo ese lazo con GASMA cada día. Que GASMA me dé la oportunidad de aprender en estos tipos de restaurantes, yo lo veo súper bien porque obviamente te abre un camino hasta para llegar a estos restaurantes y eso es súper bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!